Bueno, vamos a arrancar. Me presento, mi nombre es Alejandro Gravenche, yo soy instructor, ¿sí? de SLEA Argentina, de Carrera Linux, y en esta oportunidad lo que vamos a ver, vamos a ver durante esta sede de cuatro seminarios, ¿sí? ciertos peligros que hay cuando está dentro de un café Wi-Fi, ¿sí? O sea, la cara intención no es explicar técnicas ni nada, ¿sí? Es una cosa más que nada de enseñar los peligros y quienes tengan cierto conocimiento técnico, sí, explicarles, aunque sea la punta del iceberg, ¿sí? de lo que es la parte técnica, ¿sí? de todo lo que son los distintos riesgos que hay. Bueno, entonces, bienvenidos a este seminario, ¿sí? de Carrera Linux Argentina, ¿sí? como les dije en esta primera clase que vamos a ver, vamos a ver una serie de los peligros que existen en la zona más riesgosa de todo el cibermundo, ¿sí? que es directamente los café Wi-Fi, ¿sí? es tierra de nadie, es como si fuera el lejano este, ¿sí? gorra, bien, botas, eso es el lejano este. En esta primera clase lo que vamos a ver es algo muy simple y muy tangible, que es, ¿qué pasa si simplemente nos roban este aparatito, muy tonto, el pendrive, ¿sí? es muy tonto, pero ¿qué pasa si nos llegan a robar esto? Bueno, lo primero, seguramente la primera reacción que van a tener si nos llegan a robar lo que es el pendrive, seguramente se van a agarrar una bronca de aquellas, ¿sí? Si insultan, no hay ningún problema, ¿sí? Si insultan, traten de que no sea el mozo, ¿sí? Porque si no van a tener ciertos problemas, ¿bien? Bueno, ahora sí, hablando de verdad, el periodo no va a ser solamente monetario, ¿sí? si le llegan a robar el pendrive, sino que en este dispositivo tan simple podemos llegar a tener información sensible o cierta información privada, ¿bien? que no queremos que se divulgue y que si se llega a divulgar, la verdad que puede llegar a ser un problema muy grande. Más allá, ¿sí? de que haya algún material íntimo, ¿bien? por así decirlo, podemos llegar a tener algún archivo precioso, ¿sí? que tenga un hermoso nombre que se llame claves.txt, ¿sí? Y ahí adentro va a haber información personal que nos puede llegar a que alguien realice un tipo de suplantación de identidad, sea el que se haga pasar tranquilamente por nosotros, ¿bien? Aquellos que sean padres también les va a pasar, ¿qué? ¿Qué pasa con las fotos de sus hijos, ¿sí? ¿Qué pasaría con fotos de hijas adolescentes, ¿sí? Después van a aparecer dando vueltas en ciertos sitios que nosotros no queremos. Y ustedes sepan que cualquier información, esto es, se lo dice todo el mundo hasta el cansancio, parece tonto, pero grabense en la cabeza. Que cualquier información que ustedes suban en la red, nunca más va a desaparecer. Hagan lo que hagan, lloren, patalén, récenle al Dios Google, lo que quieran, nunca va a desaparecer, ¿sí? Bueno. Nosotros durante esta primera clase vamos a ver dos maneras para asegurarnos nuestro dispositivo, ¿sí? Pendrive. La primera, ¿bien? Es la más casera. La más casera, por decirlo de alguna manera. Y vamos a andar jugando con lo que son las tablas de particiones, ¿sí? Vamos a hacer una introducción a lo que son la tabla de particiones y un repaso muy rápido. Estos conceptos ustedes van a ver con mayor detalle, ¿sí? Quienes toman el curso de operación y de nivelación, lo que es tabla de particiones se ve muy a fondo durante ese curso. ¿Bien? Esto es necesario para entender cómo inicia el sistema operativo y cómo se lee ese pendrive, ¿sí? Entonces, primero hay que explicarles cómo lee el sistema operativo del pendrive para después que ustedes entiendan qué es lo que hago cuando empiezo a jugar con esta tabla de particiones. Bueno. Vamos a hacer una explicación rápida, ¿sí? De cómo funcionan lo que son las tablas de particiones en Linux y en otros sistemas operativos. Windows, por ejemplo. Perdón. Se me atragantó algo. Vamos a ver cómo funciona también la tabla de particiones en otros tipos de sistemas operativos. Como yo siempre digo, una imagen muchas veces vale más que mil palabras. Así que les presento, antes de todos ustedes, vamos a presentar en sociedad, ¿sí? Lo que es la famosa tabla de particiones. Bueno. Voy a explicar rápidamente, ¿sí? A no un nivel muy técnico, ¿sí? La idea es tener al principio un bloque que me dice dónde está la partición que yo quiero bootear, ¿sí? O sea, lo que yo voy a bootear. ¿Dónde se encuentra lo que yo voy a bootear? ¿Sí? La tabla de particiones sería como ustedes tienen el gran disco físico, ¿sí? Imagínense el disco como un gran bloque en el cual ustedes lo van cortando. ¿Sí? Lo van cortando en distinta y las partes. En una de esas partes, alguien le tiene que decir, vos tenés que bootear el sistema operativo que está en esta parte. ¿Sí? O sea, que ese gran bloque va a decir, bueno, bootear lo que está en esta parte. Eso tiene que estar en algún lado. ¿Sí? Como les dije, la idea no es explicar cómo funciona la tabla de particiones, sino que entiendan qué es lo que sucede cuando empecemos a tocar esta tabla de particiones. Bueno, cuenta la leyenda que cuando uno conecta un pendrive, ¿sí? El sistema operativo para saber dónde empieza o dónde termina una partición y de esa forma armar las distintas particiones con los distintos discos, el disco C, el disco D, el disco E, se va a basar en cada una de estas divisiones. Por lo tanto, cada una de esas divisiones, ¿sí? Que ven ustedes ahí, ¿bien? Que dice first partition table, second partition table. Eso le indica al sistema operativo dónde están cada uno de los discos o cada una de las particiones. El disco C, el disco E, el disco E, etc. ¿Sí? O sea, que ustedes enchufan el pendrive y vean que les dice disco H, es porque en algún lado dice esta porción del pendrive, nombrala como H. ¿Sí? Ahora, si yo les dijera que todo este encabezado, ¿sí? Que todo este encabezado que se encuentra aquí, ¿Ven eso que dice first partition table, second, third y fourth? O sea, esas cuatro primeras porciones que le indican al sistema operativo dónde se encuentra cada partición. Y yo les dijera que ese encabezado o esa primer parte ocupara 512 bytes y se encuentran al principio. Entonces, si ustedes son muy nuevos o no entendieron absolutamente nada de lo que yo les expliqué, simplemente quédense con esta idea. Cuando ustedes enchufan el pendrive, ¿sí? Cuando ustedes van a enchufar el pendrive, ¿sí? Lo que le dice al sistema operativo, ¿sí? Dónde empieza y dónde termina el disco H está en esos primeros 512 bytes. Repito, si ustedes no entendieron nada de lo que yo expliqué, simplemente quédense con esta idea. Cuando enchufo el pendrive, hay un lugar al principio del pendrive, que son esos primeros 512 bytes, que le dice, bueno, el disco H va desde esta posición del pendrive hasta esta posición del pendrive. ¿Sí? Bueno, visto de una manera más tangible, por decirlo de alguna forma, vamos a abrir nuestra hermosa consola. ¿Sí? Consola Benamit. Bien. Aquí se encuentra la consola, ¿sí? Esta es una consola, ¿sí? Donde yo tengo enchufado mi pendrive, ¿bien? ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, para verlo a nivel práctico, lo que les estaba diciendo es ejecutar el comando fdis menos l. Quienes no conozcan de Linux, no tengan idea de Linux, no hay ningún problema, ¿sí? Porque van a entender lo que yo quería explicar. Más allá de que no entiendan de comandos ni nada, simplemente van a entender lo que yo les voy a explicar. Bueno, yo que escuto un fdis menos l, ¿sí? Y fíjense, esto que yo les estoy mostrando aquí es simplemente el disco, ¿sí? Esto que figura acá es el pendrive, ¿sí? Entonces, te dice, tu disco H empieza en esta posición y termina en esta posición. O casualidad, toda la posición es todo absolutamente todo el pendrive. Va desde el inicio del pendrive hasta el final del pendrive. ¿Bien? Bien, entonces, esta información que está acá se encuentra en esos primeros 512 bytes, ¿sí? Repito, esta información, o sea, yo soy un sistema operativo, me enchufan un pendrive y digo, ay, a ver, ¿dónde está el disco H? A ver, empieza acá, termina acá, listo. Yo ya sé que desde acá hasta acá, ¿sí? Dentro del pendrive voy a leer la información. ¿Bien? Desde acá hasta acá va a ir mi famoso archivo claves.txt, mis fotos, mis películas. Películas, por favor, obviamente, ustedes van a tener la película original, ustedes simplemente están copiando algo original que ustedes tienen, ¿sí? No vamos a infligir licencia. Bueno, entonces, ustedes van a tener acá todo el pendrive, ¿sí? Desde el principio hasta el final del pendrive. ¿Bien? Esto es lo que indica el principio y el final del pendrive. Repito, todo esto se encuentra en los primeros 512 bytes, ¿sí? Del pendrive. Ahora, imagínense lo siguiente, ¿sí? Imagínense lo siguiente. Imagínense, ¿sí? Ustedes están con su pendrive así, muy tranquilos, ¿bien? Dentro de lo que es el café, ¿sí? Tienen acá el pendrive. Están completamente tranquilos, ¿sí? Dentro del café, imagínense que de repente entra una persona, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Imagínense que entra una persona muy mala. Bueno. Una persona mala de verdad. Perdón. ¿Sí? A ver, imagínense que no entra una persona mala. Imagínense que entra una persona que simplemente, por decir algo, quisiera quedarse con sus datos para después venderlos, ¿sí? Darle publicidad y mentirles, diciéndose que sus datos no van a ser revelados ante ninguna agencia de seguridad, ¿no? Bueno, perdón. Por decir algo, ¿no? Bueno, hablando de verdad, chistes aparte, y esto es en serio. Si alguien nos roba el pendrive, ¿sí? Y lo conectan en su máquina, ¿bien? Vamos a, ahora, voy a simular, ¿sí? Voy a desconectar el pendrive de lo que es el, ¿sí? Mi equipo Linux, ¿bien? Voy a desconectar el pendrive, ¿sí? Y lo voy a conectar dentro de mi equipo Windows, ¿sí? Para que ustedes vean lo que sería conectarlo dentro de un equipo Windows, ¿bien? Así que, rápidamente, chistes aparte, nos vamos a basar, ¿bien? A lo que es el equipo Windows. Vamos a conectarnos un segundito. Bueno, como les decía, o les quise decir, imagínense, ¿sí? Que ustedes se están conectando alegremente. Si alguien les roba el pendrive, y para que ustedes vean, ¿sí? Voy a usar este equipo, ¿bien? Dentro de aquí, aquí se encuentra mi pendrive, y dentro de mi pendrive se encuentra mi famoso archivo claves.txt. Esto sería terrible, ¿sí? Si alguien nos robe la clave. Y como yo les dije, y hablando en serio, es muy feo también que se roben información personal a nivel fotos. Porque, repito, uno no sabe, no sabe quién va a estar manipulando esa información, repito, que somos padres, sabemos lo que puede pasar, ¿sí? Si alguien manipula lo que es la foto de nuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Recuerdan que anteriormente les había comentado, ¿bien? Que esa información, ¿sí? Esa información que le decía al sistema operativo desde dónde, hasta dónde iba el pendrive, se encontraba dentro de los primeros 512 bytes, ¿sí? Así que, ¿qué podríamos hacer teniendo un equipo Linux? ¿Sí? Para, de alguna forma, si nos llegan a robar el pendrive, ¿sí? Porque, a ver, el robo es inevitable, ¿sí? Es el robo que nos robe en este aparatito, es completamente inevitable, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros enmascarar esa información? O que si alguien nos robe, por lo menos pasarlo de manera completamente desapercibida, ¿sí? Bueno, volvamos a la consola, ¿sí? Quiero volver a la consola de Linux, ¿sí? Esta no, perdonen, es la otra consola. Las consolas son ambas negras y uno tiende a confundirse muy fácilmente. Bueno, aquí tenemos lo que es la otra consola. Uy. Perdón. De nuevo, como les comentaba, volvamos a lo que es la consola Linux. Repito, esto, estos conceptos de particionado se ven durante el curso de nivelación y durante el curso de operación, ¿sí? El manejo de dispositivos de almacenamiento que brinda la academia. Bien. Mi idea durante este seminario no es hacer, meterme de lleno en esto, sino mostrarles cómo el peligro y cómo ustedes tienen dos técnicas para simplemente ocultar lo que es la información, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es desconectar, ¿sí? El pendrive de mi máquina Linux y conectarla en lo que es mi máquina Windows. Mi máquina, al revés, desconectarla de mi Windows y desconectarla en mi máquina Linux. Déjenme ver que haya tomado. Perfecto. Ahí se encuentra mi pendrive. Bueno. Como les comentaba, lo que es la parte de manejo de dispositivos de almacenamiento, también lo vemos durante los cursos de operación y de nivelación que brinda la academia, ¿sí? Entonces, repito, quienes no tengan idea de lo que estoy hablando, simplemente va a hacer un backup de esos 512 bytes para recuperarlos luego. O sea, voy a agarrar, voy a tomar esa información que decía desde de dónde hasta dónde estaba el pendrive, o sea, de dónde hasta dónde están los archivos del pendrive. Simplemente voy a hacer un backup de eso, ¿sí? ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ¿ven? Entonces, lo que acabo de hacer es simplemente hacer un backup de esos primeros 512 bytes, ¿sí? Es muy importante entender que lo que estamos destruyendo no toca en ningún momento los datos, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? La verdad que nada de eso va a tener sentido, ¿sí? O sea, si yo estoy borrando un minato, la verdad que no tiene sentido que yo les explique esto, ¿bien? Entonces, acto seguido, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente llenar de ceros esos primeros 512 bytes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es llenar de ceros esos primeros 512 bytes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es llenando de ceros los primeros 512 bytes, ¿sí? Mediante este comando, lo que hago es llenar de cero esos primeros 512 bytes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es borrarle, ¿sí? El cartel, ese cartel que le decía desde acá hasta acá van a estar los archivos de tu pendrive. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este momento lo que voy a hacer es desconectar el pendrive, ¿sí? De mi máquina Linux, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir de vuelta a mi máquina Windows, ¿sí? Simulando qué es lo que haría un ladrón, ¿sí? Que enchufaría el pendrive dentro de la máquina Windows, ¿sí? Vamos a esto. Bien. Vamos acá. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es conectar el pendrive. Fíjense, y fíjense que ahora dice disco extraíble. Y si yo le hago un doble clic, dice el disco de la unidad de no tiene formato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es lo que les comentaba antes, ¿sí? Simplemente agarramos y nosotros vaciamos, ¿sí? Esos primeros 512 bytes. Ese cartel que le decía desde dónde hasta dónde estaba la partición, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, ok, acto seguido, ¿qué es lo que podría hacer nuestro ladrón? Bueno, nuestro ladrón podría tranquilamente agarrar y darle formato, cosa que no voy a hacer, porque si no hay sí, pierdo todos los datos. Podría darle formato al pendrive. Sí, está bien, le va a dar formato al pendrive. Pero no pudo recuperar los datos, ¿sí? No pudo recuperar la partición, ¿se entiende? No puede, no tiene el cartel ese que dice desde acá hasta acá están los datos de tu pendrive. Por lo tanto, esa persona no va a poder recuperar, o sea, sí va a poder, ¿bien? O sea, hay maneras en las que pueda, ¿sí? Pero no va a poder en este momento, ¿sí? Es muy difícil que se dé cuenta de que adentro de ese pendrive hay información, ¿sí? Es más, nosotros podemos viajar con nuestro pendrive tranquilamente que si alguien, no sé, en algún lado quisiera examinar la información que está adentro, simplemente le va a dar una información vacía. Y en caso de formatearlo, está bien, perdemos la información. Pero no se hacen con nuestra información personal, ¿sí? Es preferible, ¿viste como dicen quemar las naves? La táctica de tierra arrasada, prendamos fuego todo y, bueno, que no se queden con nada. Bueno, es preferible eso, es preferible que no se queden con nada a que tengan nuestra información personal, ¿sí? Quédense tranquilos, vayan poniendo, quienes estén en el chat, vayan escribiendo las preguntas adentro del chat, ¿sí? Yo ahora como termine el curso, nosotros nos vamos a, el seminario, perdón, vamos a ir al chat, ¿sí? Y las voy a ir contestando. Así que a medida que vayan surgiendo las dudas, por favor, escríbanlas en el chat que no las vamos a ver, ¿sí? Quienes no vayan a estar en el chat es irc.freenode.net, la sala es CLA, ¿sí? Bien. Perfecto. Ahora, como yo les comentaba, hay un problema, ¿sí? ¿Cómo recupero esa información? ¿Sí? Porque yo puedo andar con el pendrive así mientras bajo en avión, mientras estoy en algún lado con miedo a que me lo roben, pero, ¿qué pasa? Una vez que vuelvo a la vida, si, vuelvo a mi casa, quiero recuperar esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, lo primero es desconectar el pendrive, ¿sí? De mi máquina Windows, ¿sí? Ahí se acaba de desconectar. Volvamos a la máquina Linux, ¿sí? Acá estamos dentro de lo que es la máquina Linux, ¿sí? Y aguardan un segundito que voy a volver a enchufar, voy a simular la conexión del pendrive dentro de mi máquina Linux. Ahí está. Perfecto, ¿sí? Si yo hago un fdisc menos L, ¿sí? Fíjense que me dice, no tiene una tabla de particiones válida. Obviamente, porque no... ¿Cómo se dice? No... La borré, la llené de ceros, ¿sí? Entonces va a ser dd input file igual barra root, ¿sí? Voy a recuperar la tabla de particiones, ¿sí? Primero fíjense, espérenme. Un ls menos L de lo que es tabla de particiones y dx me dice que tiene 512 válidas. Entonces, lo que voy a hacer es un dd input file barra dev, ¿sí? No, perdón, barra root, tabla de particiones, ¿sí? Y se lo voy a pegar al dispositivo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a recuperar esos primeros 512 bytes. A la CLF disk menos L de nuevo, vemos que recuperamos la tabla de particiones, ¿sí? Y para que vean en la misma máquina, vamos a volver a la máquina Windows para que vean que se recupera absolutamente todo, ¿sí? Porque si no, no tiene gracia, ¿bien? Es un lindo curso de cómo reventar su pendrive, si no, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es desconectar acá, ¿sí? El pendrive, ¿bien? Vamos a volver a nuestra máquina Windows. Aguarden que vuelva la máquina Windows. ¿Sí? Vuelta a nuestra máquina Windows. Esperen, ahí me veo. Ahí me veo mejor. Ah, bueno. Vuelta a nuestra máquina Windows. Es lento, para variar. ¿Sí? Bueno. Volvemos a nuestra máquina Windows, ¿sí? Y ahora le voy a conectar el pendrive a la máquina Windows. El enchufe. Acá está nuestra máquina Windows. Volvemos. Y acá se encuentra nuestro claves.txt. ¿Sí? Esta es la primera forma que ustedes tienen de cuidarse ante el robo de un pendrive. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la primera manera que van a tener ustedes de cuidarse ante un robo de pendrive. Repito. Si ustedes se le roban el pendrive, bueno, ya está. Se lo robaron. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Mala suerte. Ahora, que no se queden con su información personal. ¿Sí? Yo creo que claves y fotos valen más de lo que puede llegar a valer un pendrive. ¿Bien? Entonces, de la manera que les acabo de explicar yo, ¿sí? En el peor de los casos, bien, lo que sucedería sería simplemente que, ahí les pongo en el medio de la pantalla, ¿sí? El director, allá, les decía, lo que sucedería es que borrarían su pendrive, ¿sí? ¿Se lo van a borrar? Bueno, van a suerte, yo qué sé, se lo borraron, listo. Pero eso siempre es preferible a que se queden con su información personal, ¿sí? Bueno. ¿Cuántas veces, sí? ¿A qué viene? A cuento de qué viene esto, ¿sí? ¿Cuántas veces, sí? Cuando aparecen esos videos extremadamente personales, escuchamos decir, no, yo los había borrado. Seguro que fue cuando llevé la computadora a arreglar, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces pasó eso? Yo tenía los videos borrados, pero llevé la computadora a arreglar. Bueno, no, no, no. No piensen cuando se dé eso que lo que es la silicona y la altura le terminan afectando a ciertas personas a una neurona. Para nada, ¿sí? Lo que hay que preguntarse es, ¿qué pasa realmente cuando borramos un archivo? O sea, ¿qué pasa cuando borramos un archivo? Cuando apretamos el suprimir. Bueno. O simplemente cuando volvemos algo a la papelera de reciclaje o hacemos el RM o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Lo que hace no es que lo borra. Sino lo que hace simplemente es que no esté visible para nosotros, ¿sí? Repito, cuando yo borro algo, no lo hace visible para nosotros. Simplemente eso. No es que lo borra. O sea, que la seguidilla de unos y ceros que van a conformar ese archivo aún sigue en el disco, ¿sí? En su pendrive, ¿sí? O sea, que es como si dijera, ok, el sistema operativo agarra y dice, ok, este espacio está disponible para cuando lo precise. Pero mientras tanto, no toca un bit. ¿Se entiende? Ese espacio pasa a estar disponible, pero mientras no lo pise, esa información sigue estando. Sigue estando ahí. ¿Se entiende? O sea, está disponible para escribir, pero esa información sigue estando. Entonces, hasta que por casualidad no se sobreescriba nuevamente algún bit, por lo que la única manera de estar 100% seguros de que borramos todo es sobreescribiendo todo. La única forma de estar seguro, ¿sí? Que borramos todo es sobreescribir absolutamente todo, ¿sí? Sí. Ahí está, eso que escuchan de fondo es mi hijo que me están saliendo los dientes. Bueno, o no le gusta mucho la clase, o las dos cosas. No lo sé todavía. Bueno. Entonces, la única forma que tienen ustedes, ¿sí? De borrar la información es pisarla. ¿Sí? Entonces, ustedes van a estar completamente al pelo correcto. ¿Sí? Entonces, por lo que ahora vamos a estar a hacer una próxima aproximación, ¿sí? Que valga la redundancia. Es la segunda parte del seminario de esta primera clase en la cual vamos a dejar la información cifrada. ¿Sí? Pero no descarten esta primera opción. ¿Sí? No la descarten. Entonces, usted me va a decir, vale, entonces, por más que haya borrado esos primeros 512 bytes, la información restante aún no fue sobrescrita. Por lo tanto, va a estar disponible si una persona sabe hacer lo que es análisis forense informático. ¿Sí? Es verdad, es cierto y tienen razón. ¿Está? Por lo tanto, cuando ustedes llevan a la computadora a arreglar, tengan mucho cuidado con lo que dejan ahí. Que por más que lo hayan borrado, esa información sigue estando disponible. Entonces, por más que haya pisado esos primeros 512 bytes, ese cartel que indica del principio, perdón, ese cartel que nos dice dónde empieza el pendrive y dónde termina el pendrive, ¿sí? Vamos a tener problemas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando estén sentados en un café Wi-Fi, ¿sí? Y agarren el pendrive, ¿sí? Y lo enchufen en su máquina y se vayan a contestar algún llamado, ¿sí? O se tomen un minuto. Por más que tengan la linga enganchada a la máquina, tengan mucho cuidado. Porque esos 5 segundos que se fueron y le robaron el pendrive, ¿sí? Tienen información importante. Ahí adentro, ¿sí? Entonces, tal vez, por más que no esté relacionado, que vamos a ver en las próximas clases, lo que está relacionado a la parte wireless, ¿sí? Por más que no esté relacionado, ¿sí? El primer punto de este curso a tener en cuenta que no se tiene cuidado, es la información que está en el pendrive, ¿sí? Siempre todos esos datos de hackeo. Ustedes van a ver, sí, porque robé la clave y el wirecrack y esto y lo otro y el web y bla, 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 bla. Y, bueno, ¿pero qué pasa con esta información, sí? O qué pasa con lo que tenemos en la SD de este dispositivo, ¿sí? Eso es importante, ¿bien? Es importante tener en cuenta como estamos dentro de los cafés Wi-Fi. Ahora, ustedes me podrán decir, y tienen razón de nuevo, ¿sí? Lo que es, bien, lo que es, bueno, la información sigue estando disponible. Y, a ver, yo cuando tengo el pendrive enchufado a mi máquina, yo no voy a estar borrando la tabla de particiones haciendo todo esto que me acabas de explicar, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora a lo que es la segunda parte de esta primera clase, ¿sí? Que vamos a explicar cómo cifrar ese pendrive, ¿bien? Recuerden, ¿sí? Cuando está en un café Wi-Fi, no solamente piensen en lo que es la seguridad por el lado de la conexión web, ¿sí? Vamos a ver cuando nos conectamos por este aparatito, en las próximas clases de seminario, vamos a ver cuando nos conectamos por este aparatito también tenemos problemas, ¿sí? Por más que no sea la máquina. Y cuando estamos con la memoria SD, que está acá adentro, también es riesgoso, ¿sí? Porque cuando nos paramos y nos fuimos, nos robaron ese pendrive, por más que tengamos conectada la máquina, se llevaron esto que puede llegar a tener nuestras clases. ¿Bien? Bueno. Uf, para esta segunda parte del seminario, ¿sí? Vamos a tener que meter a ver, perdón, vamos a tener que ver ciertas nociones de cifrado, ¿sí? No nos vamos a meter de lleno en lo que es seguridad, cifrado, criptosistemas, porque podríamos estar horas hablando de esto, ¿sí? Para quienes les interese, todo lo que es la parte de cifrado, criptosistemas, esto y otros temas de lo que es cifrado, se van a ver durante el curso, ¿sí? De VPN, que pueden tomar durante la academia, ¿sí? Para ver VPN es muy importante entender cifrado, ¿sí? Por eso lo vemos como una base muy fuerte, ¿sí? Durante la primera parte del curso, ¿sí? Que brinda lo que es la academia. Entonces, simplemente vamos a tomar lo necesario para entender qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Con ese pendrive. ¿Bien? Antes de ponernos a ejecutar comandos, ¿sí? Quiero dar una definición de cifrado para poner lo que sería negro sobre blanco, ¿sí? Cifrado, lo que es la parte de cifrado, ¿sí? Más que nada para entender el concepto de cifrado porque es muy fácil confundirse, ¿bien? Cifrado forma parte de lo que es la parte de seguridad, ¿sí? Y significa que un mensaje hecho por un emisor solamente va a poder ser decodificado por un receptor arbitrario, ¿sí? Puesto en otras palabras, que no son tan académicas, es que si yo te mando un mensaje a vos, solamente vos vas a poder leerlo, ¿sí? Si yo te quiero mandar un mensaje a vos, ¿sí? Y solamente vos vas a poder leerlo, ¿bien? Uy, lo puse así, quería ponerlo así. Bueno. La próxima vez acá, lo que pasa es que me pagan, acá le voy a poner Coca-Cola o algo así. Bueno. Cifrado es eso, ¿sí? Es simplemente eso. Si yo te mando un mensaje a vos, solamente vos lo vas a poder leer. ¿Bien? Entonces, entendamos eso. Cifrado es solamente eso. Todo el resto no forma parte de cifrado. Cifrado solamente es que si yo te envío un mensaje a vos, solamente vos vas a poder leerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a cifrar la información que está dentro del Pendrive? Porque es todo muy lindo en lo que es el mundo de las definiciones, pero realmente en la práctica es otra cosa. ¿Sí? Entonces, volvamos a lo que es la pantalla. ¿Bien? De nuestra consola. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a utilizar un programa. Sí, en Linux hay muchos programas en otros sistemas operativos, en Windows también, ¿sí? Pero dentro de Linux que hacen lo mismo, ¿sí? Que simplemente cifran la información. Pero dentro de Linux vamos a utilizar un programa que se llama Crypt Setup. ¿Sí? Este es el programa que voy a utilizar para cifrar lo que es la información. ¿Sí? Lo interesante de esta herramienta, ¿sí? De Crypt Setup es que es compatible con otra herramienta que se llama TrueCrypt. ¿Sí? ¿Sí? Este herramienta TrueCrypt está disponible en varios sistemas operativos. ¿Sí? Entonces, para asegurizar el pendrive vamos a tener que hacer, ¿sí? La parte de cifrar toda la información que se encuentra dentro del pendrive. Repito, dentro del pendrive. ¿Por qué? Repito, el cifrado es solamente a quien yo le envío la información pueda leer esa información. ¿Sí? A quien yo le estoy enviando esa información, solamente esa persona va a poder leer esa información. Entonces, yo solamente voy a poder leer mi propia información. ¿Bien? Antes que nada, ni se les ocurra hacer esto sobre información que pueden llegar a perder. Por lo menos no lo hagan al principio, ¿sí? Este es el famoso disclaimer en el cual les digo, yo no me hago responsable de cualquier pérdida o ruptura, lo que pueda llegar a suceder, ¿sí? De lo que sea, de lo que pueda llegar a suceder con ese pendrive. ¿Sí? Entonces, en este caso yo tengo una partición donde guarda información sensible, como vieron en un archivo que se llama claves.txt. ¿Bien? Así que vamos a trabajar con el cifrado de esta información. Un segundito. Déjenme ver que estén... Ah, estaba enchufado el pendrive dentro del equipo. ¿Sí? Linux. ¿Sí? Bien, entonces, esta ha sido la segunda parte de lo que es... la primera clase de seminarios en la cual les voy a mostrar cómo resguardar la información cifrada dentro del pendrive, ¿sí? Para en el caso que les puedan llegar a robar el aparatito dentro de un café Wi-Fi. ¿Sí? Un segundito. Ahí está. Bueno. ¿Sí? Repito, esta... Vamos a mostrar un poco algunos comandos, ¿sí? Y la idea también es mostrar los riesgos, ¿sí? Que hay cuando uno se sienta en un café Wi-Fi. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer... Ejecutar el comando script setup. Lux format. Barra d, barra sdb1. ¿Sí? Repito, esto lo tienen... Háganlo antes de guardar la información al pendrive, ¿sí? Por favor, no lo hagan con información. O sea, yo ahora no hay problema. Voy a perder esta acción. Esto lo tienen que hacer antes, repito, antes de colocar la información. ¿Sí? 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 Ven acá les dice que va a sobreescribir, bien, lo que es la información dentro de sdb1. ¿Sí? Uy, me fui. Vamos a poner que sí. ¿Sí? Vamos a poner la clave. Esta es la clave con la cual voy a encriptar mi partición. Y me pide verificarlo. Perfecto. Bien, aquí lo que hicimos simplemente fue tener accesible al dispositivo. O sea, ahora es como un pendrive común. O sea, que vamos a mapear lo que es la información del dispositivo. Perdón. Sí, vamos a mapear lo que es la información del dispositivo en una carpeta de Linux que se llama mapper. Quienes conozcan de Linux, ¿sí? Lo van a entender. Quienes no conozcan, la intención no es explicarle los comandos, sino es que sepan que hay herramientas y los riesgos que ustedes tienen dentro de un café Wi-Fi. ¿Sí? Ustedes van a tener mi mail al final del seminario, de esta primera clase y de todas las clases. Yo les voy a dejar mi mail. Me pueden enviar consultas, ¿sí? Sobre las distintas herramientas que utilicé. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a montar el pendrive. ¿Sí? Bien. Previo a esto, tenemos que ejecutar el comando. Cript setup. Lux open. ¿Sí? Dev sdb1. Linux. Esto lo que va a hacer es enlazar la partición a un dispositivo que se llama Linux. ¿Sí? Para que yo lo pueda montar y lo pueda acceder. ¿Sí? Mont barra dev. Mapper. Linux. Sí, repito. Todo lo que manejo el dispositivo de almacenamiento lo pueden ver o se ve, de hecho, durante el curso. ¿Sí? De cargada Linux. ¿Ven? Ahí lo monto. Fíjense. Primer error. Me dice que debo especificar el file system. Obviamente, porque yo acabo de mapear, ¿sí? Pero no tengo el file system, ¿sí? El tipo de file system que está dentro de esa partición. ¿Sí? Entonces, la primera vez vamos a tener que formatear ese pendrive. Kfs, ¿sí? Menos t. El tipo de file system. Voy a usar x4 porque he usado dentro de Linux. ¿Sí? Dev mapper Linux. ¿Sí? Ahí lo está formateando. Vamos a grabar un segundito. Perfecto. ¿Sí? Vamos a desmontarlo. Es mejor vamos a crear un archivo acá adentro. Perdón, primero hay que... Primero hay que montarlo. Vamos a montarlo. Barra dev mapper Linux. Lo montamos en barra mnt. ¿Sí? Vamos a entrar a la partición. Bien. Y vamos a crear un archivo acá. Salgamos. Desmontamos. ¿Sí? Y en este momento el pendrive se encuentra cifrado. ¿Sí? Y la información que está ahí adentro está cifrada. ¿Sí? Vamos. Vamos. A desmapear, por decirlo de una manera. O sea que a desconectar barra dev mapper Linux de la partición del pendrive. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Qué es lo que acaba de suceder? Aquí simplemente tenemos el dispositivo ya cifrado, ¿sí? Y por lo tanto, ¿bien? Si yo quisiera, fíjense, si yo quisiera conectarlo en una máquina Windows, aguarden que... Acabo de conectar el pendrive en la máquina Windows. Un segundito. Vamos a la pantalla de Windows. Ahí está. Si yo ingresara así, aquí, me dice disco extraíble, ¿sí? Pero de nuevo me va a pedir de darle formato. ¿Sí? Independientemente de que pueda o no pueda leer X4. Ustedes esto lo puedan hacer con FAT y le va a hacer exactamente lo mismo. Porque la información que se encuentra acá adentro se encuentra cifrada. Quienes tengan TrueCrypt, ¿sí? Van a poder abrir este archivo. ¿Sí? Porque TrueCrypt usa el mismo estándar, por decirlo de una manera, que utiliza Linux, ¿bien? Que utiliza la herramienta CryptSetup, ¿sí? Que se utiliza en este caso. Es el mismo estándar, por lo tanto, lo que cifran aquí lo van a poder descifrar con TrueCrypt. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Sobre la técnica, ¿bien? Sobre la técnica que les había explicado antes. La ventaja de esto es que ustedes no van a tener, miren, no van a tener que estar sacando y poniendo lo que es la tabla de particiones, ¿sí? Voy a sacarlo de lo que es el Kingston, ¿sí? Perdón, de lo que es la máquina Windows. Ahí lo vuelvo a conectar en el Kingston, ¿sí? En el Linux. Tienen que, vuelvo a la pantalla de Linux. Fíjense que la tabla de particiones no se tocó, ¿sí? Lo que sí se tocó fue, y está cifrado, es toda la información que está adentro. Pero si yo intentara montar, vamos a montar ese DB1, ¿sí? Fíjense que dice, ad non-file system type cryptolux, ¿sí? Este tipo de file system es el file system cifrado, ¿sí? Imagínense como si fueran capas de cebolla, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? El file system cryptolux se encuentra arriba y dentro de este file system se va a encontrar mi X4, ¿sí? Puede ser X4, puede ser FAT, que es elegible por Windows, no importa. Puede ser cualquier tipo de file system. Pero lo importante que entienden acá es que la única manera de montar esto, ¿sí? Es, o sea, si alguien se robara mi pendrive, si alguien se robara mi pendrive, por más, vamos a dar la vuelta, por más que estuviera cifrado, por más que no haya borrado la información que se encuentra acá adentro, la persona no va a poder entender nada porque esa seguidilla de 1 y 0 se encuentra cifrada. La única forma de que esa persona pueda recuperar la información es con mi clave de cifrado. Es la única manera, ¿sí? O sea, si ustedes cifran su partición de la partición de su máquina, si ustedes cifran su pendrive, pueden trabajar con el pendrive enchufado, que esa es la gran ventaja. O sea, no es necesario eso andar de borrando la tabla de particiones, poniendo la tabla de particiones, ¿sí? No es necesario andar haciendo eso. Esta segunda técnica tiene esa ventaja, ¿sí? Sobre la primera que les expliqué. Y la única manera de esa persona, por más que lleven con el pendrive a la casa de computación y se lo den y la persona de informática forense sobre ese pendrive, la única manera de recuperarlo es utilizando la clave. No hay otra manera. Esa es la forma segura que tienen de manipular esa información. Por lo tanto, y ya para ir cerrando este primer día de seminario, si ustedes se encuentran dentro de un café de Wi-Fi y están trabajando con un pendrive, sepan que si se llegan a levantar, si se llegan a ir a algún lado, para lo que es, se van a fumar unos cigarrillos, van a tener un llamado a un celular, un segundo, se levantaron, se fueron, va a venir una persona y les puede robar su pendrive. Por más que tengan la máquina limpiada, a ver, ¿por qué digo el pendrive? Porque generalmente uno existe unos candados a las máquinas que uno lo pone en la mesa. ¿Sí? Pero bueno, uno tiene el candado, viene la persona, se llevó el pendrive y se fue. ¿Sí? No tanto, repito, por lo que cuesta el pendrive, sino por la información que pueden guardar adentro del pendrive. ¿Sí? Si usted trabaja en una empresa, es muy común que gerentes y personas que hacen trabajo remoto se conecten desde estos cafés Wi-Fi. ¿Sí? Que es como el lejano oeste, es tierra de nadie. Sería una buena práctica decirle, toma, si querés guardar información, te doy este pendrive y guárdalo solamente en este pendrive. No conectes ningún otro pendrive que no sea este. ¿Por qué? Porque este pendrive está cifrado. ¿Sí? Esa sería otra herramienta. ¿Bien? Otra ventaja que tiene esta técnica sobre lo que les expliqué anteriormente. ¿Bien? Para volver y para que vean. ¿Sí? Si yo enchufara el pendrive de nuevo dentro de lo que es mi máquina Linux. Ahí está enchufado. ¿Sí? Utilizaría el comando, click setup, looks open. ¿Sí? Vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle, en lugar de Linux, vamos a ponerle cifrado. Ja, ja, ja. ¿Sí? Fíjense que para poder hacer esa asociación entre la partición y esta partición inventada, que está dentro de Mapper, ¿sí? Este dispositivo, perdón, inventado que está dentro de Mapper, me pide la contraseña. Esto mismo va a ser si ustedes tienen TrueCrypt en Windows. Coloco la contraseña. Y ahí me hizo la asociación. Ahora sí, como en Linux, ¿sí? Voy a tener que montar, barra dev, ¿sí? Mapper, cifrado, ja, 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 en barra MNT. ¿Sí? Y ahí pueden ver que recuperé la información, ¿sí? Fíjense, en este momento voy a simular la desconexión del pendrive. Ahí alguien me lo robó. ¿Sí? Fíjense que alguien me lo robó. ¿Bien? ¿Ven? Y o write error, o sea, porque me acaban de desconectar el pendrive. ¿Sí? Ahí me lo robaron. No hay ningún problema porque la información se encuentra cifrada. ¿Aguan un segundito? Bueno, uy, no les mostré todo lo que hice. Un segundito. ¿Sí? Voy a simular de nuevo porque no les estaba mostrando la pantalla. ¿Sí? Ahí acabo de enchufar nuevamente el pendrive. ¿Sí? Entonces, como les comenté, ¿sí? Ustedes, lo primero que tienen que hacer es realizar la asociación. ¿Sí? Mediante el comando clip setup, colocar la contraseña. Si no colocan la contraseña, no les va a hacer esta asociación. Y si tienen el TrueCrypto en Windows, no les va a mostrar el dispositivo. ¿Sí? Lo montan. ¿Sí? Y dentro acá de MNT, fíjense que tienen lo que son las claves que yo le había colocado. ¿Sí? Repito. Esta primera clase me pareció interesante antes de meterme, ¿sí? En lo que es el, toda la parte, a ver, toda la parte realmente del tráfico, ¿sí? De internet, de Wi-Fi. Antes de meterme todo lo que es la parte de tráfico, preferí mostrarles esto, ¿sí? Porque algo que no se tiene en cuenta realmente es qué pasa con este dispositivo, ¿sí? Con lo que es el pendrive. Es algo que no se tiene muy en cuenta. ¿Sí qué pasa con el pendrive que está conectado a la notebook cuando estamos en un café Wi-Fi? ¿O qué pasa cuando nuestro gerente, ¿sí? Nuestro supervisor, nuestro empleado, lo que sea, ¿sí? Se va con la máquina de la empresa, ¿sí? Bien, a trabajar en un café Wi-Fi o simplemente se va con su máquina y se lleva a un pendrive donde tiene información confidencial de la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes van y le dicen, mira, si te vas a conectar en un café Wi-Fi, por favor, perdonan que es insistente, pero se lo vuelvo a decir, si se va a conectar en un café Wi-Fi, usa este pendrive, solo este pendrive. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el pendrive está cifrado. Entonces, de esa manera, la información confidencial que guarda en ese dispositivo va a estar cifrada, ¿sí? Entonces, este fue, mostrarles, el primer peligro que no se tiene muy en cuenta, pero que existe, ¿sí? Que es la información confidencial que se guarda en un dispositivo de almacenamiento removido. ¿Bien? Bueno, aquí les dejo mi... Ah, ahora vamos a... Yo voy a terminar a cortar el seminario online, pero voy a empezar a contestar... Sí, ahora les voy a empezar a contestar lo que es las preguntas, ¿sí? Que habían colocado en el chat. Así que, conéctense ahí, irc.freenode.net, sala CLA, ¿sí? Y yo voy a empezar a contestar las preguntas. Quienes quieran contactarme, ¿sí? Vía mail. Mi mail es alejandro.dravenche.arroba.carrealinux.com.ar. ¿Sí? Ese es mi dirección de correo, ¿sí? Y mi Twitter. Bien, aquí lo tienen. Y Carlos de abajo, ¿sí? Quienes quieran agregarme al Twitter. No hay ningún problema. Ahora voy a empezar a contestar las preguntas en el chat. Ahora me paso al chat y empiezo a contestar sus preguntas, ¿sí? Pero bueno, la primera idea de esto era tal vez no arrancar por la parte de tráfico, ¿sí? La parte de datos, de conexión, sino que la idea era mostrarles ese riesgo que no está tan en cuenta que es no solamente para nosotros cuando vamos a un café Wi-Fi, sino para quienes manejan información confidencial de la empresa cuando van a un café Wi-Fi, que es el dispositivo de almacenamiento móvil. Bueno, espero que les haya gustado este primer día. Sí, recuerden que el seminario son cuatro clases. El temario lo recibieron por mail, si no me lo solicitan a mí o lo pueden solicitar en informes, arroba carreralinux.com.ar, ¿bien? Ahí van a tener el temario de las siguientes tres clases, ¿sí? Donde vamos a ver, entre otras cosas, el tráfico no cifrado, ¿sí? Cuando nos conectamos a una página no segura, qué es lo que nos pueden pasar, ¿sí? Que lo que puede ir sucediendo. Vamos a ir revelando esas cosas clase a clase, ¿sí? Van a surgir preguntas que se van a ir contestando clase a clase, ¿bien? Bueno, pero los miércoles, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, acá tienen mi dirección de correo, pueden irme preguntando ahí, ¿bien? Ahora me voy a pasar al chat y en quienes están en el chat, ¿sí? Voy a empezar a contestar lo que son las preguntas dentro del chat. Gente, nos vemos el miércoles. Chau, chau.